Un buen día, ahora vamos a ver cómo ChatGPT me va a ayudar a crear todo este código en Python para generar este gráfico. Aquí yo en Excel tengo una tabla con estos datos de clima. Tengo una columna para la lluvia, otra para la temperatura, otra para la evapotranspiración y obviamente la fecha, la columna para la fecha. Este archivo lo he guardado como un CSV, voy a cerrar o minimizar y le voy a decir a ChatGPT lo siguiente. Que tengo una tabla en CSV y quiero que me ayude a hacer un gráfico de la lluvia a lo largo del tiempo. Que por favor use barras y que me ayude con el código en Spyder y la dirección del archivo es la siguiente. Aquí estoy en la carpeta. Como ChatGPT no tiene acceso a mi computadora, estoy usando ChatGPT libre, el 3.5. Entonces copio la dirección de este archivo. Control-C, Control-V. También el nombre exacto del archivo, en este caso ejemplo CCV. Control-C, Control-V. Bueno, nótese que Python es muy sensible, por ejemplo minúsculas, mayúsculas, debo escribir exactamente como está el nombre del directorio y también el nombre del archivo. Adicionalmente le digo, para ayudarle porque no sabe cómo está estructurado nuestro archivo, le digo la estructura del archivo a la siguiente. Entonces voy a abrirlo con el bloc de notas. Clic derecho. Open. Bloc de notas o notepad. Aquí tengo este archivo. Simplemente copio una parte. Control-C. Control-V. Y le digo que me responda. Y vemos que me va a generar el código para que lo use en Python. Antes de ello, si no tienen instalado, por ejemplo, pueden instalar Anaconda, el cual trae un sinnúmero de aplicaciones. Y en este caso, acá, Spyder. Pongo Spyder. Y ejecuto esta aplicación. Aquí tengo Spyder. Cuando se abre por primera vez, tiene en general esta apariencia. Aquí, en este lugar, ponemos el código. En esa parte salen los resultados. En este caso, los plots. Las tablas. Archivos, etc. Y aquí sería una consola donde se ejecuta el código de Python. No voy a entrar en detalles de cómo programar con Python, pero es algo muy sencillo. O al menos para principiantes, es fácil de aprender. Por ejemplo, si le pongo A es igual a 2. Pongo Enter. B es igual a 3. Enter. Y si le digo A más B, ¿a cuánto es igual? Me devuelve este resultado. Entonces, acá, en esta zona del código, voy a poner el código que me ha generado, ChatGPT. Simplemente, regreso a ChatGPT, copio el código, copy, voy acá a Spyder, pongo Control-V, y con este botón ejecuto todo el código. Hago clic. Y vemos que me generan este gráfico. Pero este gráfico, al momento, no está de mi agrado. En algunos casos, si no tienen instalado, por ejemplo, acá, cuando dice Import, importa librerías con las cuales va a trabajar. Es decir, agrega funcionalidades a Python. Les puede salir algún error. Entonces, la recomendación es copiar todo ese error que les sale. Y pégalo en ChatGPT. Suponiendo que me hubiese salido un error, les digo, ¿cómo hago para instalar a Cam? Acá tengo Pandas, que sería la librería que voy a usar. Les digo, ¿cómo hago para instalar Pandas en Python o Spyder? Y aquí me dan la opción, que simplemente copia este código, lo copia este código, y aquí en la consola lo ejecuto. Lo pego, Control-V, Enter. Se ha instalado correctamente y podría continuar en caso que hubiese tenido este error. Ahora, no está de mi agrado este gráfico. Le voy a decir que las columnas las haga más anchas, que no puedo ver mesa a mesa. Por favor, realiza las columnas más anchas. Aquí tengo el código con las columnas más anchas. Voy a copiarlo. Voy acá en Spyder. El código antiguo. Lo elimino. Lo pego nuevamente y le pongo Ejecutar. Igualmente, no están muy anchas. Le digo, quiero que sean las columnas más anchas. Tipo barras. Copio el código. Elimino. Control-V. Ejecuto. Me hace una cosa que no le he pedido. Entonces, voy a intentar nuevamente. Le digo, el gráfico se ve bien, pero las columnas las deseo más anchas. Aquí me da dos opciones. Vamos a ver cuál me funciona mejor. Le pongo Copy. Reemplazo. Y ejecuto. Aquí ya está mejor. Es exactamente como quería. Y ahora, recordemos que en la tabla también tengo otro valor, que sería la evapotranspiración. Quiero que también se incluya en este gráfico. Le voy a decir. El primer gráfico está muy bien, pero deseo que también incluyas la evapotranspiración. Y aquí le pongo exactamente como está en la tabla. En este caso sería este. Entre paréntesis. Enter. Y vemos cómo me genera el código. Voy a copiarlo. Copy. Y lo voy a reemplazar. Elimino este. Control-V. Ejecutamos. Y vemos cómo me ha agregado la evapotranspiración. Y suponiendo que también me interesa calcular el balance hídrico. Entonces le voy a decir a ChatGPT. Por favor, también incluye el balance hídrico. Me está generando el código. Aquí nos podemos dar cuenta que para el cálculo del balance hídrico. Aquí vemos que usa una fórmula para calcular el balance hídrico. La lluvia menos la evapotranspiración. Copio el código. Reemplazo. Control-V. Ejecuto. Y vemos que ya tenemos acá la lluvia, evapotranspiración y el balance hídrico. Si se ven los valores un poco extraños en alguna parte. Es por la transparencia que está usando. Por ejemplo, acá un alfa de 0.7. Voy a hacer más grande esto para que se vea más grande el gráfico. Y al momento se deja ver muy bien. Pero también me interesaría, recordemos que tengo datos de temperatura. Entonces le voy a decir, por favor también incluye la temperatura. Pero sería en un eje secundario. En un eje secundario incluye la temperatura. Veo cómo está exactamente escrito. Está tempo. Vamos a ver el nuevo código que genera. Copy code. Voy a reemplazar este código. Lo elimino. Pongo Control-V. Ejecutar. Y vemos que ya me agrega, por ejemplo acá, la temperatura. Pero visualmente no es tan atractiva. Esto le voy a decir que cambie la escala. En el eje Y secundario, que ponga de 0 a 20. Dado que ha usado los valores mínimos y máximos de la temperatura. Y también la leyenda no se ve muy bien. Digo, el eje Y de la temperatura. Ponlo entre 0 y 20. Y también incluye la leyenda de la precipitación. Sería la ET. Y también la precipitación menos la ET. Para el balance hídrico. Empieza a generar el nuevo código. Vamos a ver qué tal lo hace. Aquí está. Lo copio. Lo voy a borrar a este. Pego el nuevo. Y lo ejecuto. Vemos que ya está más agradable. Ahora simplemente le voy a decir que corrija las leyendas. Corrige las leyendas. En ambas se visualiza la temperatura. En ambas se visualiza la temperatura. La etiqueta de la temperatura. Y no veo. Sería la precipitación. Sería la precipitación ET y P menos ET. Control C. Control V. Vamos a ver qué hace. Me genera este código. Me genera este código. Voy a copiarlo. Copy code. Lo voy a reemplazar por el actual. Ejecutamos. Y vemos cómo me da un gráfico ya algo más agradable. Si bien aquí ya le podría decir a ChatGPT que está listo. Que muchas gracias por todo. Pero le podría decir que esta leyenda la quiero abajo. O a la derecha. Cualquier otra cosa. Pero esto lo podemos hacer de una manera más sencilla. Por ejemplo. Acá tenemos la localización de las leyendas. Por ejemplo personalizar el gráfico. Acá tengo Upper Left. En la parte superior izquierda está la precipitación. Evapotranspiración. Y el balance hídrico. Y si le digo que mejor esté en la parte inferior. Simplemente aquí cambiaría por Lower. Ejecuto. Me lo pone abajo. Si lo quiero pasar a la derecha. Le pondría Right. Ejecuto. Ya está en la derecha. Visualmente tal vez está aquí más agradable. Aquí puedo personalizar también. Por ejemplo las etiquetas. Por ejemplo acá. Para la precipitación. Tenemos precipitación. Evapotranspiración. El balance hídrico en milímetro. Acá le puedo dejar así. O simplemente. Cambiaría la etiqueta. Por decir simplemente si digo. Lluvia. Ejecuto. Me cambian. El título. Lo puedo modificar. O los colores. Por ejemplo acá tenemos Orange. Green. Blue. Cualquiera de estos. Los puedo modificar. Cómo podrán ver. He realizado este gráfico. Gracias a ChatGPT. Sin escribir una sola línea de código. Lo que normalmente me hubiese tomado mucho tiempo. Lo puedo hacer en pocos minutos. Y sobre todo. Tengo el control sobre mis datos. Dado que hay esta polémica mucho. Sobre que ChatGPT se inventa los datos. Da resultados falsos. Pero aquí no me podría dar resultados falsos. Porque estoy usando mi base de datos. Muy bien. Esto es todo lo que les quería indicar. Espero que sea de su utilidad. Y más que todo. Que le saquen mucho provecho. A estas herramientas de inteligencia artificial. Que nos permiten ser más eficientes. Si te gustó. No olvides darle una manito arriba. Suscribirte al canal. Y nos vemos en una próxima oportunidad.